Ya está con nosotros José Domingo Petraquini, nombrado ilustre, vecino ilustre de San Juan. ¿Cómo le va, maestro? Muy bien, Germán, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué se siente haber sido nombrado en estos últimos días vecino ilustre de San Juan? A ver, primero voy a decir lo que dije el día que me nombraron. Se equivocaron, pero bueno, creo que hay un montón de gente que también merecería la distinción y entre ellos los compañeros que estaban ese día conmigo. Pero lo que se siente es agradecimiento, es decir, bueno, de repente la Municipalidad de la Capital ve el trabajo que hace, cree que es importante y decide nombrarme ciudadano ilustre. Pero yo creo algo, el motivo es fundamentalmente por mi labor como director del coro vocacional, fundamentalmente. Y yo digo, lo comparto con todas las personas que han pasado a lo largo de los años por el coro. Porque yo puedo ser muy bueno, tener muchos conocimientos, pero si no tengo quien cante. Y entre eso la gente no lo debe saber, estás vos. Germán, para el público se lo digo, también fue en algunas épocas integrante del coro. Así que bueno, yo le agradezco a todos y gracias a ellos yo puedo hacerme trabajo artístico. ¿Cuántos años frente al coro vocacional? Desde marzo del 81. O sea, estoy transcurriendo la temporada 44. Con grandes posibilidades que sea la última. Ya la última, pero... Jubilación, pero no vamos a parar de trabajarnos, ¿cierto? Digamos, hasta este momento yo a fin de año estaría en condiciones de presentar los papeles y jubilarme. Yo comencé muy chico, a los 15 años ya... A los 14 tocaba la orquesta violina y a los 15 armé mi primer coro en el barrio Kennedy. No es que esté cansado, a mí los coros no me cansan, pero sí tal vez esté cansado de algunas cuestiones burocráticas. Entonces me gustaría dejar eso. Yo al coro vocacional lo amo, ha sido mi vida siempre. En el caso de que yo me jubilara, seguramente me haría otro coro. José Domingo, ¿tuvo en tu vida un peso el ser el hijo del maestro? ¿Tenía una exigencia más? Por supuesto, también justamente el día... A ver, yo lo digo siempre, yo casi que nací músico. Aunque a los 18 años, como todo el mundo, tuve mi momento de decisión y hasta pensé en ser abogado. Era mi segunda opción. Pero bueno, yo estudio música desde los 8 años, pero a los 2 ya escuchaba... Que yo me acuerde, ¿no? Seguramente antes, pero escuchaba música. Mi padre se había comprado en aquellas épocas que era lo máximo tener el... Lo puedo nombrar porque ya no existe. El Motorola, VGH, tres canales. Y yo me levantaba, especialmente a fines de semana, me despertaba escuchando música clásica. Este, canto, ópera. Entonces, como que en medio nací músico. Y eso obviamente influyó en mí. Y después, cuando tomé la decisión de ser director de coro, como siempre dije... Mi padre no competía conmigo, yo competía con él. Y era lógico. Él fue una vara muy alta. Entonces, quien lo quería superar era yo. Él estaba tranquilo. Sí, anecdóticamente, mi padre, después que se retira, me hacía el chiste. Dice, a vos antes, cuando era más joven, te preguntaba si eras el hijo de él. O sea, ahora me preguntan si soy el papá de él. Cuando era él, se había retirado. Pero bueno, sí, influyó totalmente el ser el hijo. Al principio fue un peso muy grande, pero hoy es un gran orgullo. Y creo yo, por lo menos, haber mantenido parte del trabajo que él hizo. En esta labor, frente al coro vocacional, tuviste oportunidades de llevarlo a muchísimos escenarios. ¿Cuál fue el más difícil? ¿Cuál fue la situación más difícil que tuviste que vivir con el coro? A ver, se me van a enojar mis vecinos. No difícil, pero yo siempre digo, así como hay pica en fútbol, hay pica con los mendocinos. Entonces, yo siempre digo que para mí el lugar más difícil para ir a cantar es Mendoza. Porque como que no están esperando a parecierte lo bien que haces las cosas, sino a ver dónde está la falla. Y nosotros hacemos lo mismo, no vamos a decir una cosa por otra. Una cuestión de rivalidad. Yo tengo grandes amigos, colegas mendocinos. Así que, pero en el momento de cantar, o yo lo tomo así, lo más difícil se me hace ir a cantar a Mendoza. Ahora, yo he competido, hemos sacado un premio internacional por ahí, y sí, eso es difícil. Porque una cosa es un concierto normal y otra cosa es donde vos tenés la presión de que no podés cometer errores. Porque el error que se cometa, se transmite en que no te premien. También tengo claro, por otro lado, que no ganes un concurso no significa que seas malo. Porque todos los que van a ese concurso se han preparado tanto o mejor que vos. Pero bueno, es una presión que hoy ya no sé si me interesa. En su momento lo hacía, hoy ya disfruto. Y estamos con la actividad plena, porque estamos en un promedio de dos actuaciones por semana. Y todos los años yo les voy prometiendo que el año que viene va a ser menos activo. Y les miento. No queriendo, porque empiezan a aparecer cosas. Y tenemos el sí fácil y vamos y cantamos. Y estamos, somos felices. Hubo muchas oportunidades de llevar el coro fuera del país. ¿Qué lugares pudieron visitar? Nosotros hemos cantado en Chile, en Paraguay, en Alemania, en Italia y en Eslovaquia, que es donde obtuvimos el premio en un concurso de coro universitario. ¿Cómo fue esa experiencia en Eslovaquia? Muy interesante, porque te encontrabas, salvo nosotros, eran todos coros europeos. Y salir segundo te demostraba que no estábamos tan lejos de lo que puedan hacer ellos. Ellos tienen una forma distinta de cantar. Ni mejor ni peor, distinta. Los coros, vos te das cuenta cuando un coro es alemán a un coro latinoamericano, desde que cantan el primer compás. Este, fue impactante encontrarse con un montón de coros de distintos lados, sobre todo de la zona de Eslovaquia, ¿no es cierto? Pero fue bueno. Una experiencia linda. Una experiencia realmente hermosa, con la presión que significa, como dije hace un rato, un concurso. Pero bien, sin contar la parte recreativa, que es conocer esos lugares realmente hermosos. San Juan tiene, a comparación de otras provincias, una gran cultura coral. La cantidad de coros para la población que hay en San Juan, lo dicen, ¿no es cierto? ¿Cómo ves el trabajo de los coros en general en San Juan? ¿Hay interés? ¿Cómo se ve a futuro? Una buena pregunta. Como en todas las profesiones, sí. La actividad coral en San Juan es muy, muy, muy amplia. Tiene razón, hay muchos coros. Y tenemos coros de todos, que cubren todo el espectro, digamos. Estoy viendo la pantalla de Cantando en el Auditorio. Hay coros que se dedican a música polifónica universal, como puede ser vocacional, aunque nosotros, aclaro, hacemos de todo. Porque la gente por ahí cree que el coro vocacional canta solo música clásica. Eso no es en absoluto cierto. Hacemos folclore, hacemos rock. Pasó el chico, el 27 de julio estábamos con los chicos que vienen a hacer música de Cerati. Y hace seis años que participamos cada vez que vienen. O sea que nuestro respeto es amplio. Creo que, como en todas las profesiones, hay gente, no voy a nombrar a ninguno para no criarme enemigo, pero hay gente que trabaja muy en serio. Hay coros que realmente trabajan muy bien. No solo de la universidad, fuera de la universidad y está a la vista lo que hacen. Y otros coros que está bien. Bueno, nos sacamos el gusto de cantar. Pero yo creo que se puede sacar el gusto de cantar con un poquitito más de exigencia, para mi gusto. Yo por ahí, insisto sin dar nombre, veo algunos coros, veo algunas caras que integran el coro. Yo digo, este coro podría dar mejor si se le exigiera un poquito más en esto o en esto. Sin llegar a ser profesional, ni dedicarse al canto, ni nada por el estilo. Entonces, sí creo que la actividad es mucha. Creo que hay coros que funcionan excelentemente bien. En la universidad todos, fuera de la universidad varios. Y otros que, bueno, que sacan las ganas de cantar. Pero sí que le cubren las expectativas, sobre todo coros de la tercera edad, que en este momento la universidad no cubre. Bien. Has pasado toda una vida frente a un coro. Has sido reconocido vecino ilustre de San Juan. Cuando miras hacia atrás, a tu vida, ¿qué es lo que pensás? Me gustaría haber hecho esto, que no me dio tiempo. ¿Qué hay, hay algo ahí que José Domingo todavía no le faltó hacer, una vuelta de rosca? ¿Lo decías a nivel musical o a nivel... A nivel personal. Personal. A nivel personal yo me he dado tiempo para hacer otras cosas. Me he dado tiempo para dedicarle a mi familia. Yo tengo tres hijas, ya señoras grandes, dos de ellas mamá. Tengo tres nietos. Siempre me da el tiempo para ocuparme de mis hijas, a pesar que yo no vivo con la madre ya, hace muchísimos años. Pero mi relación con ellas me he dado ese tiempo, porque es muy común que los artistas que están tan embebidos en su trabajo, se olviden que tienen una familia. Yo creo que no hay como... Creo. Habría que preguntar a la mexica fundamentalmente. Y me doy tiempo ahora para atender a mis nietos y yo lo disfruto. Yo no lo hago por obligación. Y también en casa soy de los que hacen cosas. Sí, cambia la vomita de luz. Se arreglar un cable. Te das maña. Lo básico yo me doy maña, yo corto el pasto. O sea, porque me distrae. Lo que no quita que yo esté todo el tiempo pensando en el correo, eso es verdad. Por eso estoy cortando el pasto y estoy pensando en una obra que tengo que hacer y cómo poder resolver tal problema de la obra. Pero no me arrepiento. A ver, tal vez me hubiera gustado tener una carrera más internacional. Puede ser. Pero tampoco me quejo. O sea, ni me arrepiento de nada de lo que hice. Excelente. ¿Cuál es la cuerda que hace rabiar más a Petra Kini? No hay una cuerda. Vos que has trabajado conmigo, sabes que yo por ahí soy irónico. Entonces en vez de enojarme o retarlo, mando una ironía cuando está en continuación. Depende del año, mira. Históricamente, pero esos son los chistes corales toda la vida. O sea, que en mi coro en las contralutas te van a decir que son las mismadas y las soprano son las más lindas. No hay una en particular. Depende del año y cómo esté constituida la cuerda, que le puede costar más o menos, pero es genial. Es genial, son bromas que se hacen en el mundo coral, pero no hacen rabiar más que una. Depende de las circunstancias. Muy bien. ¿Crees que hay falta compromiso del sanjuanino en general para el mundo coral? ¿Hace falta? No, no. ¿Hay mucho compromiso? No, yo no. Al contrario, si yo hablo por mis coristas, al contrario. Te estoy diciendo, yo siempre aclaro esto, porque has estado, mi coro es vocacional, no amateuro. Es un término que la gente... Qué buena diferencia, ¿no? Hay que marcar la diferencia. La gente le baja el precio al término vocacional. A ver, yo te digo al revés. Sí, vamos a ver un teatro vocacional, te suena bueno, ensayaron cuando pudieron. No, 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 no. ¿Pos qué has estado? Bueno, son las mismas exigencias que un coro... O peores, profesional. La única diferencia es que no cobran. Ensayan tres veces por semana, dos horas, tienes un profesor de canto. Si falta, te tenés que poner al día con... Primero no se debe faltar, no se puede, pero todos nos enfermamos, todos se nos pincha una goma. Si no llegaste al ensayo, te tenés que poner al día con lo que hiciste. Y te digo, yo si me quejara de que no tengo promesos de mis coristas, sería muy desagradecido. Te estoy diciendo que estamos cantando dos. Te cuento una. Nosotros también participamos de la gala del... Ahora para la municipalidad. Bien. Del 13 de junio, que se hizo el 12 de la noche. Estamos con el ciclo del vocacional en las iglesias, que ya lo hacemos hace muchos años. Bueno, ese domingo anterior fuimos en la mañana, cantamos en Mediagua, hicimos un pequeño concierto después de la misa y a las 2 de la tarde estábamos ensayando un domingo en el Teatro Vicentenario con Gerardo Oresich, que se entiende. Entonces estuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde cantando y trabajando por el coro. Estaban todos. Salvo uno que estuvo enfermo, pero se entiende. Entonces yo sí creo que tienen compromiso y creo que muchos. Creo que la medida, en todos los casos, la da el director. Vos cuando estás médico no sabes a lo que entras, solo no sabes a lo que estás. Y yo te digo, mira, vos te estás metiendo en esto, esto y esto. ¿Estás en condiciones de cumplir o no? Muy bien. Le voy a pedir al señor director que nos vamos escuchando un poquito al coro vocacional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que sigan los éxitos en su vida. Que sigan los reconocimientos porque los tienen muy bien merecidos. Un saludo enorme a todo el coro. Con gusto. Serán dados. Muy bien. Ahora vamos al corte y ya volvemos con más Inquietos en la TV. ¡Gracias! 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 Al 264-602-3404 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!